Buenas gente esto va a ser un vídeo rápido no voy a editar lo voy a subir directamente desde OS hacia youtube y quería comentar un par de cositas bueno ya veis que me encuentro en arlinos plasma 6 2 0 y wyland ya sabéis que yo soy de predilección wyland y bueno y me cuesta más trabajo usar una distro que no tenga wyland a una con wyland bueno y mi hardware intel de procesador y la tarjeta gráfica intel arce el caso es que bueno quería comentar dos cositas una primera sobre octopi ya sabéis esta maravillosa gui para instalar archivos archivos de repositorios vía pacman estoy viendo hace días al compañero al amigo juanjo linesero rante que bueno que está hablando de wyland tiene problemas bueno en su equipo ya sabéis que cada equipo un mundo y la misma distro se puede comportar de manera diferente en en distintos hardware inclusive a veces como se instale o lo que instales o como la trates el mismo hardware bueno aquí comenta el amigo juanjo problemas con wyland etcétera etcétera yo debo decir que no tengo ningún problema con wyland uso wyland en fedora plasma uso wyland en arlinos plasma uso wyland en devian en plasma 5 es decir en todos mis equipos todos 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 tengo wyland aquí el compañero comenta una cosa que no le abre por ejemplo cámara control de algún que otro programa yo debo decir que también es cierto que todas las aplicaciones no se han adaptado a wyland entonces no es culpa de wyland también hay que echar la culpa de las aplicaciones que no han dado el paso por ejemplo cámara control no le abre yo voy a buscar aquí cámara control ok y como veis a mí si me abre perfectísimamente no está adaptada a wyland cámara control cámara control perdón así es si es una aplicación flat pack pero no está adaptada todavía a wyland y veis que funciona perfectísimamente y que reconoce mi cámara vídeo los gta string cam que tengo conectada es una cosa otra cosa que comenta el amigo juanjo octopi que no le abre octopi bueno no es culpa de wyland es culpa de octopi aquí veis que esto me funciona perfectísimamente ya sabes que yo en ar no sé vivir sin octopi inclusive lo instalo en manjar cuando tengo manjar o instalo en indivur cualquier otra cosa de dar yo busco por ejemplo un paquetillo pipe wyr es pues y veis que me lista pipe wyr es totalmente correcto qué pasa con octopi que octopi no se ha actualizado no se ha actualizado perdón hace tiempo qué pasa aquí veis que la última actualización fue de junio en la versión 0.16.2 y qué pasa que entre este tiempo entre este tiempo pacman sí se ha actualizado pacman se actualizó en ar hace poco a la versión 7.0.0.0 r3 y entre entre las consecuencias la que tiene que se actualice pacman pero octopi no siga el paso de pacman pues que hay algunas dependencias algunas librerías que sean que están más modernas que las que usa octopi entonces qué hay que hacer para que funcione octopi aquí en un directo hace ya tiempo el día 14 del 9 pues un compañero me lo dejó que es lo que yo he hecho si veis por aquí el amigo dan stephen schiffman me dice hola yoyo lo de octopi es porque se ha actualizado libamp a no sé pronunciar pero ya veis que esto a la versión 15 lo puede solucionar de forma temporal con el siguiente comando a mí me ha funcionado de 10 lo que hay que crear un archivo simbólico de la versión 15 a la versión 14 para que octopi funcione octopi está todavía la versión 14 sudo ln guión menos ese urs lippan punto s o punto 15 00 barra urs lippan punto s o 14 cuando el desarrollador de cuando el desarrollador d de octopi el amigo ar actualice la aplicación pues se puede borrar ese enlace simbólico con sudo rm barra usr barra lib lippan punto s o punto 14 ok aquí están las instrucciones de dejaré esto en él dejaré esto abajo en la cajita de la cajita de descripción del vídeo es algo que también ha corrido por reddit y ha corrido por todos los sitios está esta solución pero no es culpa de wyland no es culpa de arts arts se tiene que ir actualizando su pacman cuando le corresponde es culpa en este caso de octopi que el hombre pues a lo mejor pues bueno pues estarán sus cosas y su equipo también y no y no se habrá percatado no habrá tenido tiempo o no en este momento no pueden actualizar actualizar el octopi no obstante si nos vamos a la ur a octopi aur aquí vemos también los comentarios que algunos dicen gracias pum pum si la solución también puede ser rebulling como 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 la traducción gran no me sale en español pues al pm octopi útil si lo vuelves a recompilar ahora me ha salido recompilar pero la solución más más fácil yo creo sería hacer este enlace simbólico y cuando a la gente de octopi le dé por actualizar octopi pues se puede borrar nuevamente el enlace simbólico porque ya apuntará el 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 ivan pam a la versión 15 ok nada más simplemente eso así que bueno espero que sea de ayuda para la gente que use octopi como yo y bueno nos estaremos viendo en un próximo vídeo